Chau amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día, ¿cierto no, Jux? Ah, pues, la panza ya no me deja tener buenos días. ¿Lo pueden notar? ¿Lo pueden notar? ¿Eh? Pobre de la chiquichiqui, ¿no? Todos presumen y dicen que el amor es lo más bonito y que estar enamorado es la sensación más ¡uh! del mundo. Y sí, es bonito, pues, estar enamorado. ¿No, Jux? ¿Eh? Maripositas, tú sabes, este, náuseas, diarrea. ¿Eh? Divorcio. Pero es que es lo que piensas ahorita, Juxi, pero hace cinco meses que tienes a tu novia y que no te veo solo. Uno pensaría que estar enamorado es algo bastante bonito, pero realmente, realmente es muy bonito. Vamos a empezar con el video. Va a llegar el momento de tu vida donde te vas a enamorar y vas a sentir cositas en la pancita y te vas a sentir volando porque así se siente cuando estás enamorado. A ti no te va a hacer falta nada Lo único que necesitas en la vida es estar con esa persona de la que estás enamorando Pero lo estás haciendo mal No estoy en contra del amor No estoy en contra del enamoramiento No estoy en contra de la vida Pero carajo, estar enamorado no es tan chido como tú ¿Qué es el amor? Juxi, dime tú, ¿qué es el amor? Un sentimiento sincero que surge del corazón El amor nos apendeja, de eso no hay duda El amor hace que no seamos nosotros mismos Hace que seamos unos pendejos Se nos olvida todo Todo lo vemos bonito Y no nos damos cuenta de las cosas que estamos dejando Por estar enamorados y por estar ciegos de tu amor Por ejemplo, los amigos Cuando estás enamorado de una mala manera Tú solo quieres estar con esa persona Y tus amigos se vuelven un cero a la izquierda ¿Cierto o no, perdi? Es verdad, amigo Claro que es verdad, yo nunca miento Yo entiendo, yo entiendo que tener una relación implica Que tienes que dejar cierto tiempo De no estar con tus amigos Y estar con tu padre Yo entiendo esto, yo entiendo el tiempo Pero hay personas que neta mandan al hongo a sus amigos cuando tienen novia Ah, pero que tan bueno eres para criticar Cuando tus amigos están en una relación Tú si los estás chingando Y les dices que ya cambiaron Y que lo mamen Pero no te digan algo a ti como porque Parece que te salió vagina y te está aplaudiendo O tus obligaciones Si trabajas, obviamente cuando estás enamorado Ya no puedes trabajar al 100% O sea, el trabajo sí te lo puedes meter por el cingrucho Porque ya valió madres Y si estudias Pues peor Las tareas te van a valer madres En el salón de clases vas a estar escribiendo en el cuadernito Tu inicial y la de tu pareja y corazones Hasta atrás del cuaderno Y eso es que la hace la gente ridícula O ya lo dijo Pepe en algún video Los putos apodos ¿Ustedes creen que diciéndole chiquichuqui a tu novia vas a coger? Obviamente no, no coges güey A nadie, a ninguna mujer que le digas chiquichuqui va a querer coger contigo No puedes ir por la vida diciéndole chiquichuqui a tu novia Y presumiendo que eres hombre O que tienes pene o lo que sea No se puede Las dos cosas no O chiquichuquis o eres hombre No hay más O Facebook Facebook es un maldito problema para los enamorados No se porque las parejas hoy en día piensan que a huevo A huevo tiene que decir en Facebook que están en una relación O sea si no están en una relación en Facebook no son novios E incluso hay parejas que se enojan entre ellas Porque uno le dio like a la foto de otra persona Aunque sea su papá A ese grado de pendejes te hace llegar el amor O sea no mames, pues que pena Se supone que O por lo menos hasta donde yo me quede Las relaciones y el amor y el enamoramiento es para disfrutar No para sufrir No pendejos Si van a hacer drama Háganselo a sus papás No a sus parejas güey También tener pareja te hace ser más distraído con la vida Juxi Que de por sí es bastante distraído Desde que tiene novia es más distraído Juxi, ¿qué comiste ayer? Tacos ¿Estás seguro? Sí Bueno, ¿qué comiste el lunes de la semana pasada? Ay, güey No se acuerda Ese es el problema No se acuerda No vive con la mente en la tierra ¿Y tú te acuerdas? Yo no comí No comí No comí No se me acuerdo que no comí Y obvio el amor saca a nuestro lado pendejo Hablamos como bebés A ese grado de estupidez hemos llegado Hablamos como estúpidos Y como si le estuviéramos hablando a un bebé Y si te puedes aprensarlo Es una pedófilo Le estás hablando como bebé A una persona que te estás cogiendo Y que te estás besando Carajo No te estás cogiendo un bebé No seas pedófilo Como Pepe ¿Qué verga? Lo encuentro intentando Ligándose a Paola Es una niña para ti Pepe, carajo Claro que pasó Y tú lo sabes Te besaste con pinche Wendy No, me besé con Wendy Vean esta cara Y ustedes dirán Si creen Este perfecto rostro Se va a besar con Wendy Te quiero Pero no me gustas Se acabó La pipita En conclusión El amor es eso que nos hace ser unos pendejos Siempre ha sido eso Siempre va a ser eso Y siempre será eso Les guste o no les guste Juxy, ¿qué es el amor? Ya te lo dije No, yo quiero ser lo que Dilo a la cámara Es un sentimiento bonito Que surge del corazón ¿Sí crees? Sí Tú no lo conoces, ¿verdad? No sé si lo conozco Pero, pues No sé Nada más quiero saber ¿Qué piensas tú? Pues está chido Está padre Inamorarse Este... Está chido Pepe, ¿qué es el amor? Bueno, yo creo que el amor No es una mezcla De... Es como... O sea... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya vete wey, ya salte ¡Qué verga! Chaparrita, ¿qué es el amor? Verga Es verga, el amor es verga No El amor es algo muy bonito Yo creo que sí, vale El amor es algo muy complicado Nadie podría decir qué es el amor Ya yo, ¿qué es el amor? No, el amor es eso que sientes en las pelotas Cuando estás cerca de alguien que te gusta mucho Es amor Las mujeres las sienten en la panza, ¿no? En la panza Si nosotros las sentíamos en los huevos Y en la cabeza del pito Supongo A ver, tú eres la chiquichuqui, ¿no? Y este, pues prácticamente te mencionamos mucho Dinos chiquichuqui, ¿qué es el amor? El amor es eso que está ahí Ay, no puedo creerlo ¿Es en serio que dijo eso? Por el amor de Dios Los besos Mi juxi quiere llorar Se van a dar un bello Y, amiguitos, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Le pueden dar un like arriba Ponerlo en favoritos Y suscribirse picando Al boncetito aquí abajo Pero que te haces un montón Por alguna parte de la pantalla Y descríbete Vas, le picas Y te suscribes es gratis, por aquí te van a estar apareciendo nuestros twitters para que vayas y nos sigas, en la descripción te voy a dejar nuestras páginas de Facebook para que vayas y les des like por aquí te van a aparecer nuestros vines para que también vayas y nos sigas muchas gracias por el apoyo que han tenido con nosotros, ya somos oficialmente nominados de los Kids Choice Awards México 2014, lo único que tienen que hacer es seguir mandando sus tweets, no sean mala onda no queremos que esto gane, queremos que esto gane, entonces este, solo hay que mandar un tweet con el hashtag Alex Yayo y con el hashtag KCA México, aquí están los dos hashtags, para que pues todo salga bien yo sé que hay muchas personas de Estados Unidos que también ven este canal y bueno hay algo muy bonito por ustedes un concurso que se llama Me Too Fama en la descripción te voy a dejar el link de Me Too Fama ve pícale si eres de Estados Unidos porque te puedes ganar cosas hermosas muchas gracias por todo amiguitos gracias por ver el link de Me Too Fama